Yo pensé que iba al hospital y que ese mismo día regresara a mi casa, que no fue así. Luego de un larguísimo camino de ocho meses en los que estaba buscando recuperar su salud después de las fuertes consecuencias que le dejó el padecimiento mundial, el actor Toño Mauri por fin se encuentra en casa. El actor pasó momentos increíblemente fuertes, incluyendo un doble trasplante de pulmón. Ahora, con toda la fe y esperanza renovadas, a pocos días de haber dejado el hospital, Toño Mauri, habló por primera vez de esta complicadísima etapa. Este es el muro de la fama y aquí te tenemos toda la información. En definitiva, no te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! El actor de 56 años vio literalmente cómo la vida se le iba entre las manos. Sin duda alguna, Toño jamás se imaginó que después de haber dado positivo al padecimiento mundial, comenzaría un larguísimo proceso en el cual se buscaría sobrevivir y quedarse en este mundo. A través del programa Despierta América, el actor confesó que en un principio, él cuando llegó al hospital, pensó que ese mismo día iba de entrada por salida. ¿Cuál fue su sorpresa que no fue así? El padecimiento se fue en contra de sus pulmones directamente y vaya que los afectó. La única esperanza que me daba era buscar un trasplante de pulmones. A través de una pequeña entrevista digital con el doctor Juan Rivera, Toño aseguró que los médicos fueron un gran instrumento de Dios. Por esa razón, él quiere aprovechar cada momento para agradecerles a todos los médicos que hicieron hasta lo imposible por atenderlo. El actor platicó que recuerda claramente cómo fue el momento en el que le dijeron que necesitaba un trasplante de pulmón. Lo primero que pensó al escuchar estas palabras fue un momento en el que la esperanza y la fe fueron fundamentales para mantenerse fuerte. Él únicamente pensó en sus hijos, en Carla, su esposa y en su familia. Le dije al doctor que no importa lo que tuviera que hacer y ahí ya no me acuerdo de nada hasta que desperté en coma. Toño Mauri comentó que durante todo el proceso él estuvo muy cerca de Dios y lo sintió. Él añadió que le decía a Dios por favor no me sueltes de la mano, acompáñame y él sentía su presencia, algo que le daba muchísima paz. Pero Dios creo que es el que decide. Quizá yo ya me tenía que haber ido y me dio la oportunidad de regresar. El actor también platicó cómo es que voló en helicóptero a Gainesville, Florida. A partir de ese momento empezaba todo el proceso del trasplante. Él la única ilusión que tenía era volver a ver a sus hijos y afortunadamente lo hizo. Sin embargo durante esos largos ocho meses Toño Mauri tuvo muchas complicaciones. De esos meses cuatro estuvo en coma. Él estuvo a punto de partir de este mundo. Cuando él salió su esposa Carla le platicó que durante un momento él tuvo muchísima pérdida de flujo sanguíneo. Los doctores le marcaron y le dijeron que probablemente Toño no pasaría la noche. Le dijeron que no iba a pasar la noche y al día siguiente le hablaron para decirle que yo estaba normal. El actor y cantante confesó que cada noche pensaba que esa sería su última noche en esta tierra. Al hacer un recuento de todo lo que vivió, al verse rodeado de tanto amor de su familia, de sus seguidores, de los médicos, del personal que estuvo ahí cuidándolo. A él no le queda otra más que agradecer profundamente. A él le dieron una nueva oportunidad de vida. Cuando abracé a mis hijos pensé, lo logramos. Abrazarlos es lo que yo anhelaba, era mi esperanza. Finalmente Toño Mauri le quiso mandar un mensaje a todas las personas. Haciendo gala de su optimismo y amor por la vida que tanto lo ha caracterizado. Toño Mauri dijo que estaba feliz de despertar un día más. De poder ver la luz del día. En pocas palabras de estar vivo. Aprovechando la entrevista, él le quiso pedir a la gente que se cuiden mucho. Que esta enfermedad es algo muy, muy feo. Pero que él en este momento estaba feliz, feliz de estar vivo. Este fue el Muro de la Fama. No te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo. Y para que lo sigas checando, yo te recomiendo este siguiente video. Que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.